¡Vamos! El mundo lo nuestro es profundo Tú me ayudaste cuando sufrí Caí, la salida me mostraste cuando me perdí Y a ti a ti las gracias que tú estés aquí Desperté, viví, hice errores y aprendí Lo nuestro cuidaré, a tu universo volaré Así junto a ti yo siempre estaré Yo siempre te amaré, al universo llegaré Y el alma no faltará de mi parte Si tú alguna vez tienes dudas, solo escucha mi canción ¿Cómo demostrarte que no nos van a descapaz de amarte? No, 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 esto es algo sin igual Si lo nuestro es todo sin igual Todo este día me acordé mucho de ti Y quiero decirte que eres todo para mí Quieres de abrazarte y sentir tu amor Estar juntos los dos, no hay nada mejor Tú pones en mi mira la alegría Y al conectarnos proyectamos energía A través de nuestros besos y agos por la melodía De mis las armas unidas en perfecta sincronía Venía, venido, me dejas sin balada Contigo estaré en cada puerta que tú abras Me has enseñado tanto, no te das cuenta cuando Con la magia de tu amor duro Yo me he encantado Palabras de amor que canta Así que yo te canto Hemos vivido experiencias de risas y llanto Fue algo tan real Con la magia de tu amor Con la magia de tu amor Con la magia de tu amor Y cambiando música Quiero explicarte Que el amor no faltará de mi parte Y si tu mano una vez tienes dudas Solo escucha mi canción No, no, no Cómo demostrarte Cómo yo nadie es capaz de amarte No, no, no Estos algo sin igual Sigo nuestros algo sin igual Al parecer no tengo sentimientos Si crees así pues lo lamento Tengo dificultades pa' mostrar Mi propia manerita de amar Dado esta oportunidad Para entregar mi corazón Solo este momento Este momento Quiero explicarte Que el amor no faltará de mi parte Si tu alguna vez tienes dudas Solo escucha mi canción Cómo demostrarte Cómo yo nadie es capaz de amarte No, no, no Estos algo sin igual Si no nuestros algo sin igual Al parecer no tengo sentimientos Si crees así pues lo lamento Tengo dificultades pa' mostrar ¿Con qué manerita de amar? Si, claro Si, claro Si, claro Si, claro Que se realice Para mí Vamos a durar muchas familias Más Así que Acá Así que va a seguir nomás ¡Gracias!